Miren ustedes que estamos en vivo y en directo, 9 de la mañana con un minuto del día 3 de junio del año 2021, ¿no? Y así como miramos el botón rojo que está por arriba, eso indica que la clase ya está siendo grabada. Ahora que tenemos el protocolo 1, voy a pasar al protocolo 2, que es compartir la pantalla para ver las diapositivas de introducción. Y venimos por aquí. Y acá está. Recuerden ustedes que siempre tenemos que recordar nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? La Academia Brais, ¿no? La Academia Prouniversitaria Brais, la mejor academia de Arequipi del Sur del Perú, presenta el día de hoy para ustedes Edad Moderna Parte 2. El curso se llama Filosofía, dictado por el psicólogo profesional llamado Giancarlo Andrei, conocido como ABC. Recuerden ustedes que Brais cuenta con la mejor plataforma virtual educativa del Perú. Invita a tus amigos y forma parte de una preparación preuniversitaria de calidad. No lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen las estadísticas. La Academia con los primeros puestos en todos los años. Hace 18 años estamos dando la hora. Y ahora tú tienes que ser parte de ese éxito, ¿no? De ese éxito. Listo. Pasamos ahora a ver el tema que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer Edad Moderna Parte 2. Hemos hecho Edad Moderna Parte 1. Ahora vamos a hacer Edad Moderna Parte 2. Había terminado con David Hume. Entonces voy a empezar con Kahn, Immanuel Kahn. Entonces preguntaré, ¿ya se puede percibir en la pantalla Kahn, Immanuel Kahn, o todavía no? Ahora sí, profesor. Ahí está, muchas gracias. Y complementario a lo que he preguntado, ¿se escucha bien mi audio o no? Mi voz de ritmo romántico. Sí, sí se escucha bien. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Bueno, analizamos entonces el día de hoy el último autor de la Edad Moderna para pasar al siglo XIX que tiene que ver con Kahn, ¿no? Immanuel Kahn. Por ejemplo, Kahn había estudiado a los racionalistas de su época, estamos hablando de René Descartes, como también había estudiado a los empiristas, ¿no? O sea, estamos hablando de John Luke y de David Hume, ¿no? A esos dos empiristas estamos hablando. Le preguntaron a Kahn si se podía conocer y Kahn contestó lo siguiente, ¿no? Kahn dijo, se puede conocer el exterior de las cosas, pero no se puede conocer el interior. Eso quiere decir, para Kahn, de que para Kahn el conocimiento es incompleto. De poder conocer el exterior lo puedo conocer, pero no puedo conocer el interior. Y además se considera Kahn idealista, o se considera Kahn un idealista, ¿por qué? Kahn dice que lo más importante es lo de adentro, o sea, justo lo que no podemos conocer. Lo de afuera no importa tanto, más importante es lo de adentro. Ahora, le pone nombres, sí. Kahn a lo exterior le pone el nombre de fenómeno. Lo que está por fuera es un fenómeno, por eso vivimos en un mundo fenoménico. Cada vez que ustedes lean en alguna práctica o en algún examen de admisión, la palabra fenoménico o fenoménica, se refiere a qué? Al mundo exterior. Kahn le llama al mundo exterior fenómenos o fenoménico, que es lo mismo. Al mundo interior, que no podemos acceder, le llama noumeno. Entonces, a lo exterior fenoménico, a lo interior nouménico. Ahora, si habláramos en la terminología kantiana, podríamos decir lo siguiente, ya. Se puede conocer lo fenoménico, pero no se puede conocer lo nouménico. Si yo les hubiera dicho eso al inicio, no me hubieran entendido ni J, ¿no? Pero ahora que ya saben que el fenómeno es lo externo y el noumeno es lo interno, el mensaje es, puedo conocer lo de afuera, pero no puedo conocer lo de adentro. Eso es lo que pensaba Kahn. Kahn tiene varios libros, muchos libros. Tiene como 100 libros Kahn. Ala, profesor, ¿y ahora cómo me lo voy a aprender? Fácil, pues. Todos los libros de Kahn tienen una memotecnia. La palabra crítica. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando les hablaba de Platón les dije, ¿Usted me lee el nombre de un filósofo, Protágoras, Parmenides, es un libro de Platón. O de repente usted me lee el nombre de un rey, ¿no? Fedón, Fedro, Teteto, Timeo, Irón, Critón, Laque. Ese es un libro de Platón, ¿no? O nombre de rey o nombre de filósofo. En el caso de San Agustín de Hipona, lo habíamos hecho en seminario, yo les dije, ¿no? El 90% de los libros de San Agustín empiezan con la palabra la ciudad de algo, ¿no? La ciudad de Dios, la ciudad del paraíso, la ciudad eterna, la ciudad del pecado, la ciudad de los desdichados. Si le ponen algún libro con la palabra ciudad, es un libro de San Agustín. Lo mismo vamos a hacer con Kant. Solo que Kant, ahí sí, ya no es la mayoría de libros. Son todos, todos los libros de Kant empiezan con la palabra crítica. Empezando por el libro más famoso de Kant es que es crítica a la razón pura. O sea, imagínate, Kant creó un libro para criticar cómo razonábamos. Crítica a la razón, ¿no? Pero de la misma forma, ¿no? Tiene crítica al conocimiento, crítica a la dialéctica, crítica a la religión. Son los libros kantianos, ¿no? Todos empiezan con la palabra crítica. Además, Kant es autor de dos corrientes, ¿no? La corriente fenomenológica, no, me corrijo, fenomenoménica, y el criticismo, ¿no? O sea, habla tanto de crítica que él creó el criticismo. Y habla tanto del exterior, los fenómenos, que también es autor de la corriente fenomenoménica, ¿no? O de los fenómenos, si le queremos decir así. Le preguntaron a mi amigo Kant, tanto que criticas y criticas y todo el día te la paras criticando, ¿cómo conoce el hombre? ¿Cómo aprende el hombre? ¿O cómo puede llegar a sacar conclusiones? Y Kant le dijo lo siguiente, ¿no? Los humanos, en primer lugar, formulan dos juicios. Un juicio antes y un juicio después. Al juicio antes se le llama a priori. Al juicio después se le llama posteriori, ¿no? ¿Cuándo se llama a priori? A priori se llama cuando yo primero voy a reflexionar y luego voy a hacer la acción. Eso es a priori. Primero pienso y luego hago. Que es a posteriori, al revés. Cuando primero hago y luego pienso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de infieles. Si yo estoy con mi enamorada en una fiesta y me gusta una chica, y mando a mi enamorada a su casa temprano, y yo seduzco a la chica, eso es un juicio a priori. Porque primero lo he pensado, primero lo he planeado, y luego lo he hecho. En cambio, si yo me embriago en una fiesta y al día siguiente me cuentan que me he besado con una chica y le he sacado la vuelta a mi enamorada, y probablemente yo de repente ni me acuerde, o bueno, pues sucedió en ese momento, pero yo no lo pensé, simplemente pasó, ¿no? Eso es a posteriori, ¿no? ¿Cuándo se llama a posteriori? Más bien se llama a posteriori cuando primero realizo la acción y luego la pienso. Digo, ¿no? Qué raro, ¿no? Si yo tengo enamorada, ¿por qué? ¿Por qué de borracho he besado a otra chica? He intimado con ella. ¿Por qué, no? ¿Por qué he obrado mal? Puedo decir, ¿no? Eso es a posteriori, ¿no? Habría que analizar cuál es el perfil de los peruanos, ¿no? Si los peruanos somos a priori o a posteriori, ¿no? Imagínense. Un compañero tuyo me está preguntando si estoy presentando la pantalla. Yo le preguntaré a los demás, ¿se mira la pantalla o no? Sí, profesor. Sí se mira, profesor. Qué curioso. Bueno, por si acaso, como forma de ayuda a su compañero, voy a salir y voy a volver a entrar y si eso no corrige, eso quiere decir que el internet de nuestro amigo está mal, ¿no? A ver, entonces voy a volver a entrar a la misma diapositiva. Ya está. Y lo ponemos en grande. Entonces volveré a preguntar otra vez. ¿Se mira en la pantalla o no? Sí. Ya. Si eso no corrigió a nuestro compañero, ahí sí creo que ya escapa de mí, es de repente el internet de él. Bueno, seguimos acá. Entonces, esos son los dos juicios kantianos, ¿no? A priori, primero lo pienso y luego lo hago. A posteriori, primero lo hago y luego lo pienso, ¿no? ¿Cómo seremos los peruanos? A priori, a posteriori, ¿no? Habría que analizar. Bueno, recuerden ustedes que todos los libros de Kant tienen la palabra crítica. Él se preunza tanto en el año 2020 como el año pasado 2021 y con el nuevo temario 2022 que ya tienen su temario, todavía no les han pasado. Bueno, les doy una buena noticia. Es prácticamente lo mismo del año pasado. A mí me han pasado psicología y filosofía. Es exactamente todo igual. Algún dato habrá nuevo, pero es prácticamente lo mismo. Claro que le cambian las figuritas, las fotos, pero el conocimiento es lo mismo. Entonces, vamos muy bien. Eso sí les puedo adelantar. Vamos muy bien. No nos hemos perdido nada. De los temas que ya avanzamos, no hay nada que haya cambiado, que haya variado. Todo está igual. Entonces, vamos muy bien en la Braise. Bueno, libros de Kant. Tres libros de Kant. Crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica y crítica al juicio. Todos llevan la palabra crítica. Crítica, 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 crítica. A ver, crítica a la razón pura. En el libro llamado Crítica a la razón pura, Kant aborda el problema de los límites del conocimiento y la posibilidad de crear ciencias empíricas. Entonces, como la misma palabra lo dice razón pura, ¿qué va a estudiar Kant al conocimiento en general? Ese es el libro, ¿no? Que habla sobre el conocimiento general. Dos. Crítica de la razón práctica en la que se plantea la posibilidad de una ética racional contraria al emotivismo moral de David Hume. Yo me acuerdo que la semana pasada les comentaba de Hume y les decía, ¿no? Según David Hume, los seres humanos realizamos lo correcto en base a las emociones, ¿no? Eso se llama emotivismo moral, ¿no? El ser humano, si se siente bien, cumple las reglas. Si se siente mal, no las cumple, ¿no? Emotivismo moral. Kant dice que los seres humanos no seguían por la emoción, ellos seguían por la razón. Entonces, más bien lo que propone Kant no es el emotivismo moral, es el racionalismo moral. Entonces, les pueden preguntar en un examen de ranking o de admisión, ¿no? ¿Cómo se llama el libro en el cual Kant propone el racionalismo moral? Ahora, ¿qué significa racionalismo moral? El ser humano es moral porque es un ser que piensa, es un ser que reflexiona. La verdad, acá sí haría yo una polémica con Kant, ¿no? Siempre pensamos, siempre razonamos para hacer algo moral o inmoral. Porque si yo dijera que siempre pensamos para hacer algo moral, estaría diciendo también que cuando hago algo inmoral es porque no pienso. Lo cual no siempre ocurre así, a veces con premeditación y alegocía yo cometo un error al propósito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo sacarle la vuelta a mi pareja en una fiesta porque estaba borracho y de repente no me acuerdo bien a enamorarme de una chica, enamorarla, seducirla, invitarla a salir y tener una relación paralela. Eso sí es pensado, analizado, planificado, etcétera. Detalles que hay que tomar en cuenta. Tres, crítica del juicio. En el caso de crítica del juicio, más bien acá desarrolla principalmente juicios estéticos y juicios teleológicos. Juicios estéticos para diferenciar lo bello de lo feo, lo agradable de lo desagradable y también para hablar de la finalidad de las cosas. ¿Para qué realizamos una acción? Porque está bien, porque es correcta, porque la necesitamos. Eso se ve en los tres libros de Kant, ¿no? Entonces, si me hablan, crítica al conocimiento general, crítica a la razón pura. Libro en el cual propone el racionalismo moral contra el emotivismo moral, crítica a la razón práctica. Y si a mí me hablan, libro donde se habla de estética y de fines o metas, crítica del juicio. Ahí tenemos los tres. Listo. Para terminar la primera parte sobre Kant, solamente me falta hablar de cómo los seres humanos forman conceptos, ¿no? Según lo que pensaba Kant, los seres humanos forman dos tipos de conceptos, los conceptos empíricos y los conceptos puros. ¿Qué son los conceptos empíricos? Son aquellos que vienen del mundo fenoménico. O sea, son aquellos conceptos que vienen, pues, de la realidad a través de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, que yo diga, piense usted en un árbol y yo puedo pensar en un árbol porque lo he mirado con los ojos, viene del mundo exterior. O que me digan a mí, imagínese el domingo votando, yo me imagino que voy, marco mi cédula y la pongo en la ánfora porque ya lo he pasado, pues, ya lo he vivido, ya lo he hecho a través de la experiencia. Todo aquello que conocemos del mundo exterior, eso es un concepto empírico porque viene del uso de la realidad, ¿no? A través de los sentidos. En el caso de los conceptos puros, o categóricos son un conjunto de conceptos que no se pueden aplicar a la realidad. Generalmente hablan de cosas generales o específicas, pero que no tienen un significado en la realidad. Por ejemplo, la palabra todo. El todo no es algo que yo pueda señalar en la realidad. O la palabra universal, total, global, singular, plural. son palabras que no se pueden aplicar a la realidad, ¿no? Pero nosotros las conocemos. Ese es un concepto que viene de la mente, o sea, del interior, ¿no? Y eso más bien se le llama concepto puro o categórico. si a mí me me hablan todo singular, muchos, demasiados, esos son conceptos no aplicables al mundo empírico, pero provienen de un concepto, ¿no? Del mundo interior. Listo. Bueno, y para terminar con mi amigo Khan, lo único que me faltaría hablar es de la imposibilidad de la metafísica. Recuerden ustedes de que la metafísica era una disciplina que estudia a la realidad. ¿Para qué sirve la metafísica? Para estudiar a la realidad, ¿no? Esa es la metafísica, el estudio de la realidad. Según Khan, como les había dicho al inicio, no se puede conocerlo de adentro, solo se puede conocerlo de afuera. Entonces, hay una imposibilidad por crear conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conociendo una parte, pero no estamos conociendo todo. Nosotros nomás conocemos el mundo fenoménico, pero no el mundo nouménico. O sea, conocemos lo exterior, pero no lo interior. A eso se llama imposibilidad de la metafísica, ¿no? A la idea que pensaba Khan de que no podemos hacer un concepto exacto sobre algo porque no lo conocemos completamente, solo conocemos una parte de él, lo externo, y no el todo, que es lo interno, ¿no? Listo. Bueno, preguntaré hasta ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta de Khan o pasamos al siglo diecinueve? Ninguna, profesor. Toc, toc. ¿Alguna pregunta o sigo nomás? Ya está. Pa'lante nomás. Pasamos ahora a conocer el siglo diecinueve. En el siglo diecinueve vamos a encontrar tres genios. No, en realidad no son tres, son más, son cuatro, cinco, más o menos, pero vamos a empezar por los tres primeros grandes genios que hay, ¿no? Hegel, Mars y Nietzsche. Curiosamente, Hegel era alemán, Mars era alemán y Nietzsche era alemán, tres alemanes, ¿no? Hay otro más que es Schopenhauer, pero Schopenhauer no es alemán, Schopenhauer es danés, me parece. Pero bueno, los tres grandes genios que vamos a encontrar en el siglo diecinueve, los tres son alemanes, ¿no? Bueno, empezaremos por el primero que es Friedrich Burge Hegel. Dice acá, ustedes recordarán que el idealismo fue creado por Platón. Platón es el creador del idealismo que dice que todo viene de una idea. Hay una idea que es superior a los hombres y esa idea crea todo, era lo que pensaba Platón. El idealismo llegó a su máximo esplendor con Hegel. Si el creador es Platón, el máximo exponente es Hegel y además Hegel es el máximo exponente del idealismo alemán, ¿no? Por ejemplo, Hegel nos habla de tres conceptos para explicar su teoría hegeliana, ¿no? La dialéctica, el sentido de la dialéctica, que habla del devenir. Bueno, profesor, ¿qué significa esa palabra devenir? Que todas las cosas tienen un destino final, que es inevitable. Eso significa la palabra devenir. Por ejemplo, la muerte es el devenir del humano. El humano no puede evitar la muerte. Su última instancia de todo lo que hace el humano, comer, saltar, bailar, mirar, tele, estudiar, dormir, ganar dinero. ¿Cuál es la última instancia de todos los humanos? La muerte. Eso es un devenir, un destino inevitable. Eso es algo que ningún humano evita, la muerte, ¿no? Pero Hegel, más que hablar del devenir humano, habla del devenir del mundo, del devenir total, ¿no? La teoría Hegeliana es una teoría totalitaria, ¿no? Trata de explicar todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Para eso usa el concepto de historia. La historia, a medida que va avanzando, cada vez nos acerca más al fin del humano. En el año de 1700 estábamos más lejos del fin del humano. Ahora, en el año 2021 estamos más cerca del fin del humano. ¿Cuándo es el fin del humano? Buena pregunta, ¿no? No sabemos, ¿no? Puede ser en el año 3000, un ejemplo, ¿no? Puede ser en el año 4000, yo qué sé, ¿no? Pero cada día que pasa nos acercamos más a la culminación del ser humano, ¿no? Al desarrollo completo del humano, ¿no? Y el último concepto que usa Hegel es la idea absoluta. Todo proviene de una idea que lo controla todo, que lo regula todo, que lo pone todo, que lo hace todo, ¿no? Por ejemplo, una frase hegeliana era todo lo real es racional y todo lo racional es real, decía Hegel, ¿no? El principal libro que tiene Hegel, atención, pregunta de examen dos veces, se llama fenomenología del espíritu. ¿Qué significa, profesor, eso de fenomenología? Desarrollo. El desarrollo del espíritu. De eso trata el libro de Hegel, ¿no? El desarrollo del espíritu. ¿Cómo el espíritu, que es el principal elemento que hemos heredado de la idea absoluta? Por ejemplo, cuando hablamos de idea absoluta, probablemente nos referimos a Dios, ¿no? Dios es la idea absoluta. ¿Cómo se comunica Dios con los hombres a través del espíritu? Tenemos un elemento que es el espíritu que va progresando poco a poco. El espíritu avanza y progresa poco a poco, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ahora vamos a analizar lo que dice Hegel. Bueno, vamos a empezar por su libro, ¿no? En el libro que tiene Hegel llamado La fenomenología del espíritu va a sustentar cómo a través de las décadas, los siglos y los años, el humano desarrolló su espíritu. Los seres humanos no nos desarrollamos en sí, lo que se desarrolla es el espíritu y el espíritu permanece a través de las décadas y a través de los siglos, ¿no? Fenomenología del espíritu es la narración de cómo el mundo se va reconociendo a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la misión de un humano según Hegel? Llegar a ser como Dios o llegar a tener el mismo poder que Dios pero el humano no va a tener el mismo poder que Dios de la noche a la mañana sino que tiene que desarrollarlo a través de las décadas y los siglos, ¿no? De eso trata este libro, ¿no? La narración comienza ¿dónde? En la prehistoria hasta el siglo diecinueve porque Hegel es del siglo diecinueve, ¿no? Y mira más o menos lo que sustenta Hegel, ¿no? En los inicios de la humanidad solamente había unas personas que tenían derechos a la libertad, los reyes, los faraones, por ejemplo. Pasaron las décadas, los años, las guerras y ya no ganaron libertad únicamente los reyes, ganaron libertad los ricos. Entonces, después de un par de décadas y siglos, los que tienen libertad son los ricos y los reyes. Igual, nuevamente hubo conflictos, guerras, problemas y luego ¿quiénes tuvieron libertad? Por ejemplo, los varones. Entonces, ya hay libertad para el rey, para los ricos y para los varones. Empezó a haber conflictos, guerras y todos los demás y ¿quiénes ganaron derechos? Las mujeres. Entonces, es lo que piensa Hegel, a medida que va avanzando el tiempo, los seres humanos vamos progresando y ¿cómo sabemos que hemos progresado por el nivel de libertad que tenemos? Hace décadas, ¿quién tenía libertad una persona? Luego, tuvieron libertad cien, luego tuvieron libertad diez millones, ahora tiene libertad por ejemplo mil millones. ¿Cómo sabemos que estamos progresando? Porque cada vez somos más libres, ¿no? Tenemos mayor grado de libertad, ¿no? Tenemos mayor grado de elección, ¿no? Y a medida que va avanzando el tiempo, cada vez nos perfeccionamos más. Ahora, Hegel es un poco extremo en un sentido, ¿no? Hegel dice lo siguiente, todas las cosas que ocurren en el mundo han sido necesarias para que el ser humano progrese. O sea, le voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para Hegel era necesaria la revolución francesa, que mataran al rey, mataran a miles de franceses para progresar. Para Hegel era necesaria la Primera Guerra Mundial, porque sin la Primera Guerra Mundial no hubiera habido progreso. Era necesaria la Segunda Guerra Mundial, porque sin la Segunda Guerra Mundial no hubiera habido progreso. Entonces, esa es la parte que algunas personas critican de Hegel, ¿no? Hegel dice que cada vez que el mundo avanza, progresa, pues, progresa porque hay mayores niveles de libertad, ¿no? El ser humano se va desarrollando más, ¿no? Ahora, para que me entiendan mejor lo que quiere decir Hegel, vamos a usar las tres palabras claves que él usa. La idea absoluta y el espíritu, la historia y la dialéctica. Bueno, empezamos por la idea absoluta. La idea absoluta es la esencia de todo lo que existe, que ha sido creada por Dios. Todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que miro, todo lo que toco, todo lo que conozco, proviene, puede, una idea absoluta. Nosotros los humanos somos una parte de la persona, pero nosotros tenemos que autodesarrollarnos, ¿no? A medida que vamos creciendo, nos vamos autodesarrollando, ¿no? El espíritu se desarrolla progresivamente a través del tiempo, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que nos estamos desarrollando por el tiempo, ¿no? La vida del humano es corta, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la forma en este mundo mientras estemos en la tierra de seguir avanzando y de seguir progresando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que usted nació pobre. Bueno, esa es su condición inicial. que haya nacido pobre no siempre significa que vaya a morir pobre. Puede hacer un esfuerzo en el colegio, puede hacer un esfuerzo trabajando, puede hacer un esfuerzo estudiando y de repente se vuelva profesional y luego de volverse profesional va a empezar a ganar su propio dinero y va a seguir creciendo y va a seguir progresando. Entonces, la idea absoluta progresa a través del espíritu. Es el espíritu el que progresa. El ser humano a través de su espíritu tiene la predisposición a avanzar, a crecer, a mejorar y muchas veces para mejorar tiene que entrar en contradicciones, tiene que tomar decisiones, ¿no? Ahorita le voy a explicar la teoría del amo y el esclavo de Hegel, que es muy bonito. Ahora, vamos a ver la historia, que es otro concepto que usa Hegel. Así como el humano pasa por etapas de desarrollo, por ejemplo, infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adultez y vejez, el espíritu, al espíritu le sucede lo mismo. El espíritu a través de los años, a través de las décadas, a través de los siglos, va progresando, el espíritu poco a poco va avanzando y va progresando a través del tiempo, ¿no? Esa es la idea que tiene Hegel, ¿no? Y la historia es muy importante porque la historia nos demuestra cómo los seres humanos fueron progresando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la época antigua era una época esclavista, Habían amos y esclavos. En la época feudal aumentaron las clases sociales, ¿no? El clero, la nobleza, los siervos, los vasallos, ¿no? En la edad moderna, ahora hablamos, pues, de reyes, caballería, pueblo, estado llano, conquistadores, conquistados, comienza a avanzar, ¿no? Y hoy en día, en la edad contemporánea, época capitalista, hoy en día tenemos clase alta, clase alta baja, clase media, clase media baja, clase media alta, clase baja, personas en extrema pobreza 1, o sea, imagínense cómo aumentan las clases sociales, ¿no? Cómo aumentan las formas de libertad. Eso lo comprobamos en la historia, pues, la historia nos demuestra cómo el ser humano ha ido progresando a través de los siglos, ¿no? Y a través de los años. Y ahora, alguno me dirá, ¿no? ¿Cuál es el motor profesor del progreso? ¿Qué es lo que genera que los humanos progresen? Y la respuesta correcta es la dialéctica. Yo les había dicho más o menos un mes atrás que en la época antigua la palabra dialéctica, ¿qué significaba dialéctica? En la época antigua la palabra dialéctica significa el arte de conversar. Cuando hablábamos de dialéctica en la época fue de Platón, Aristóteles, era conversar para pensar, conversar para razonar. En el caso de Hegel, la dialéctica cambia de significado. En el caso de Hegel, la palabra dialéctica es el motor que genera el progreso humano. ¿Y cómo generamos el progreso humano? Por opuestos. Nadie puede progresar si se mantiene igual en un camino. Tienen que haber contradicciones, tienen que haber elementos en contra, porque la única manera de progresar es negando los elementos en contra que yo voy a tener en el camino. Por eso es que Hegel tiene un método hegeliano o también llamado método dialéctico, más conocido como el método dialéctico que dice lo siguiente. Toda primera idea que hay sobre algo es una afirmación positiva, o sea, una tesis. Toda idea que inicia un camino es una idea inicial positiva llamada tesis. Pero la única manera de que progrese es encontrando un contrario o un opuesto, o sea, una antitesis. La tesis es la idea positiva y la antitesis es la idea negativa. Del choque de la tesis y la antitesis sale una conclusión, a eso se llama síntesis y eso genera el progreso, el primer progreso humano. Ahora, esta es una ley universal, ¿por qué? Porque la síntesis nuevamente se vuelve una idea positiva, o sea, una tesis y la única manera de progresar es que venga una antitesis y de la tesis y la antitesis sale otra síntesis y nuevamente la síntesis se vuelve otra vez una idea positiva y la única manera de progreso es que venga un contrario o un opuesto, ¿no? Hegel, en su ley dialéctica o hegeliana, dice él que la única manera de saber que progresamos es por superar a un contrario o por superar a un opuesto, ¿no? superar a opuestos nos envía el mensaje de progreso, nos envía el mensaje de avance, ¿no? Por ejemplo, dentro de cinco años tú vas a ir a buscar trabajo cuando seas médico, enfermera, ingeniero, etcétera, ¿no? Pero tú no eres el único que busca trabajo, pues tú vas a dejar tu currículum y junto a ti van a dejar su currículum cien y los cien son médicos, ingenieros, enfermeras, biólogos, etcétera, ¿no? Al que le den el trabajo va a ser la persona que niegue a los otros noventa y nueve. Se supone que eligen a una persona porque es la más idónea, la más adecuada, ¿no? Entonces, de esa manera también la empresa avanza, ¿no? Eligiendo a las personas correctas. Y el día que cambien a una persona probablemente sea porque van a poner alguien mejor, porque ni modo que yo tengo un trabajador eficiente y lo cambie por alguien peor. Se supone que voy a negar a mi trabajador uno para reemplazarlo por alguien mejor que la anterior, ¿no? Imagínense. Listo. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿O sigo nomás? Siga nomás. Toc, toc. ¿Sigo nomás? Ya. Continúo nomás. El origen del amo y el esclavo según Hegel. Es una idea muy interesante, sumamente bonita esta idea, ¿no? El origen del amo y el esclavo. Profesor, ¿por qué en este mundo hay personas que mandan y hay otras personas que obedecen? Por ejemplo, un ejemplo escolar, ¿no? No trajiste tu tarea, el profesor te pidió que traigan la tarea y tú no la has traído, pues. ¿Qué es lo que dice el profesor? Ya, usted no me sale al recreo, está castigado. ¿Por qué en el mundo hay personas que lideran, dominan y hay otras personas que obedecen? Esta es una idea que se planteó Hegel hace años, ¿no? Y esta es su respuesta. La mente humana necesita interactuar con otras mentes para que lo reconozcan. ¿Saben cuál es la principal ambición de los humanos recibir el reconocimiento de los demás? Según Hegel, todos queremos recibir el reconocimiento de otros, pero para eso tengo que interactuar con los otros, ¿no? Yo no puedo autorreconocerme si nadie me conoce. Entonces, primera regla, ¿no? Que plantea Hegel. Todos los humanos buscamos el reconocimiento y para tener reconocimiento tenemos que interactuar con otros humanos, ¿no? Para que ellos nos reconozcan, ¿no? Llegó un momento de la historia donde dos mentes se encontraron y cada mente tenía una visión diferente del mundo. Yo pensaba que todo era verde y me encontré con alguien que pensaba que todo era blanco. O sea, somos dos mentes opuestas, ¿no? Somos dos mentes diferentes. Pensar diferente genera conflicto. Recuerden su concepto de hace un rato, ¿no? Tesis, antítesis, ¿no? Pensar diferente genera un conflicto. Y ese conflicto nace de la idea que tienen ellos y que tengo yo de imponer mi idea, ¿no? Yo pienso que todo es verde. Ellos piensan que todo es blanco. Dos ideas opuestas. Una de las dos tiene que ganar. Una de las dos tiene que ganar. Por eso es que entramos en un conflicto, ¿no? Para saber cuál es la mente que es superior a la otra, ¿no? Ahora bien, esta es una idea muy importante que propone Hegel. Yo no puedo destruir a mi oponente. ¿Por qué yo no puedo destruir a mi oponente? Porque si lo destruyo no recibo el premio que yo quiero. ¿Cuál es mi premio? Que me reconozca. Pero si yo destruyo al contrincante ya no hay reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que someterlo. No lo puedo destruir. Tengo que dominarlo. Tengo que controlarlo. Eso es lo que dice Hegel, ¿no? De ahí surge el concepto del amo y el esclavo, que son dos elementos dependientes. La única manera de decir que yo soy un amo es teniendo esclavos. Porque si yo no tengo esclavos, no puedo decir que soy amo. Y la única manera de que alguien se llame esclavo es teniendo un amo. Entonces, son dos elementos que dependen el uno del otro. No se puede destruir. Si yo destruyo a todos los esclavos del mundo, ya no hay amos. Y si destruimos a todos los amos, ya no hay esclavos. Entonces, no se pueden destruir, sino que tienen que depender el uno. ahora, una vez le preguntaron a Hegel cómo saber quién es amo y quién es esclavo. Porque en la lucha tenemos que mantener dos valores, dice Hegel. O mantenemos la libertad o mantenemos la vida. No podemos conservar ambos. O yo priorizo mi vida o yo priorizo mi libertad. ¿Quién es un amo? Un amo es una persona que piensa primero en la libertad y luego en la vida. El amo cada día está dispuesto a arriesgar la vida por conservar la libertad. En cambio, el esclavo piensa primero en la vida y somete su libertad para preservar su vida. Entonces, ¿qué es lo que dice Hegel? Las personas que piensan primero en la libertad y están dispuestos a arriesgar la vida, en algún momento van a ser amos o han nacido para ser amos. En cambio, las personas que le tenemos miedo a la muerte o tenemos miedo a perder la vida, vamos a someter nuestra libertad, vamos a arriesgar nuestra libertad con tal de mantener la vida. Así es como se forman los amos y los esclavos, ¿no? El amo diariamente arriesga la vida para mantener su libertad, el esclavo diariamente arriesga su libertad para mantener su vida. Esa es la idea Hegelia. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta ahí? Toc, toc, ¿alguna pregunta o continúa nomás? ¿No? Ya, tú continúo nomás. Bueno, nos quedan cinco minutos de clase, únicamente les voy a hacer una introducción de Mars, porque Mars es el autor prácticamente de la próxima semana, ¿no? Será cosas de la vida, será cosas del destino, cosas de la vida, pero el domingo tenemos una elección en la cual nos jugamos la postura derecha o izquierda y justamente la otra semana vamos a hablar del marxismo, ¿no? Y una de las ideas del marxismo es el comunismo, que es lo que vamos a tocar la próxima semana. Pero antes de hablar del comunismo que lo vamos a dejar para la otra semana, vamos a hacer una introducción de Mars, ¿ya? Hegel es el máximo exponente del idealismo, ¿no? Hegel pensaba que el destino final del hombre era llegar donde Dios o al lado de Dios, ¿no? Para eso, a través de las décadas, los siglos y los años tenía que progresar, ¿no? Hasta llegar a un límite donde, bueno, pues se iguala con Dios, decía Hegel. Entonces, el plan de vida hegeliano es un plan idealista, el plan de vida de Hegel es un plan idealista, ¿no? Es la idea lo que es el motor del mundo, ¿no? Marx, que fue un niño cuando, en el máximo esplendor de Hegel, en la época de Hegel, pues todo era Hegel, ¿no? Todos leían a Hegel, todos interpretaban a Hegel, era como el autor más conocido que había en Europa, ¿no? ¿Para qué estudió Marx a Hegel? Marx estudió a Hegel para negarlo, para aplicar el mismo concepto que planteaba Hegel, ¿no? Hegel decía que el motor del mundo era la contradicción, entonces, ¿qué es lo que hizo Marx? Estudiar a Hegel para negar su teoría. Hegel es el autor de la dialéctica idealista, Marx va a ser el autor de la dialéctica materialista. Recuerden ustedes que la palabra dialéctica significa cambio, negación, progreso, avance. Pero, si Hegel plantea una dialéctica idealista, significa que a través de ideas y a través de conceptos, el ser humano va progresando. Marx dice, no, lo que hace progresar al humano es la materia, la modificación de la materia, la transformación de la materia, genera el progreso humano. Entonces, ¿qué es lo primero que plantea Marx que es incorrecto en el mundo? ¿Quiénes tienen el control de la materia? Es la primera crítica que hace Marx al mundo, ¿no? ¿Quiénes controlan la materia? ¿Qué es el motor que cambia el mundo? Por eso es que Marx, y lo vamos a ver en la próxima clase, plantea un estado comunista. ¿Por qué? Porque dice que hay un grupo de personas llamadas la burguesía que progresan a través de la materia y solamente se desarrollan ellos discriminando y rechazando a las clases más bajas, ¿no? Por eso es que Marx, y lo vamos a ver la próxima clase, plantea un estado comunista donde sea el estado el que regule todo, sea el estado el que controle todo, ¿no? Ahora, antes de terminar la clase del día de hoy, Marx nunca planteó un sistema comunista a través de la política. Marx creía que un día los pobres se iban a sentir tan indignados que se iban a revelar y eso iba a implantar la dictadura del proletariado de los pobres, ¿no? Pero Marx nunca plantea un estado comunista a través de elecciones o cosas por el estilo, ¿eh? Y eso se lo voy a explicar a la otra semana. Bueno, antes de que me vaya por el día de hoy, les voy a enviar el cuestionario de la semana pasada. Recuerden ustedes que la semana pasada habíamos hecho la primera parte de Edad Moderna. Entonces les he traído 15 preguntas sobre Edad Moderna, creo que son 13, se las voy a enviar al chat general que está por acá. Y como siempre no se van a olvidar de contestar a las preguntas y me envían las respuestas. Listo, acabo de enviar el formulario de esta semana al chat general. Entonces ustedes pueden ingresar, marcan su respuesta y me envían para revisar cómo vamos. Bueno, queridos y estimados estudiantes, eso sería todo y como dice la canción del inicio, a triunfar peruanos, a triunfar. Chao, nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense mucho. Un abrazo.